Nos encontramos en esta linda tarde aquí en el comedor de Barrio Trocha. ¿Dónde se está llevando a cabo una reunión? Las chicas me van a explicar específicamente si es una reunión, como le han llamado. Bueno, en un día muy importante, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, un conjunto de personas es reunión. Después vemos qué hacemos. Sí, gracias por venir. Estamos en el marco de junio, que es un mes muy importante por nosotros, porque hoy se conmemora el 3 de junio, que es el aniversario del grito del Ni Una Menos. Y bueno, acá nos juntamos esta vez. Siempre nos encontramos a la plaza, a la plaza San Martín. Este año decidimos cambiar un poco y usar el mes y trabajar en los diferentes barrios. Y vinimos acá con una especie de jornada o taller de reflexión, trabajando un poco con quienes cuidan, quienes se encargan en el barrio, en el lugar, de acompañar a las personas que sufren violencia, cuestiones que a veces no llegan a la oficina o que llegan ya atravesadas o ya acompañadas de un lado. Y bueno, para eso convocamos a Lili, desde el movimiento Evita, que tiene su compañera, que tiene una parte de su equipo también trabajando con esta situación, capacitando, y a la comunidad en general del barrio. Hicimos esto acá y después vamos a ir por el resto de los barrios, pero te cuenta Rocío ahí. Bueno, Lili acompañando también y siendo parte no solamente de este reunión tan importante, sino también junto y como representante del movimiento Evita. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por estar. Sí, cuando Belén me avisa de esto que tenía intenciones de hacer, me pareció genial. Es buenísimo, saben que siempre hemos trabajado articulado con el municipio, así que es una vez más esto. Y sí, tenemos chicas que están dentro del Frente de Mujeres, que siempre trabajan, pero yo siempre especifico esto. Nunca lo hacemos de manera personal, o sea, individual. Movimiento Evita siempre en cualquier área que trabaja lo hace articulado con el municipio, porque creo que es la mejor manera de trabajar que le llegue a toda la comunidad, y que a su vez nos facilite el trabajo a nosotros, porque nosotros le tiramos a las chicas siempre, las cuales siempre digo, responden muy bien, articulan muy bien, responden muy bien, están acompañando y no necesariamente a veces uno tiene que señalar con el dedo a quien está ayudando. De todos modos, vuelvo a reiterar, este es un trabajo en conjunto que tiene su buen fin cuando se trabaja así, en conjunto. Déjame presentar a Cisco del Frade, ya la mayoría lo conoce, él está con nosotros porque es nuevo en esto, pertenece a la Secretaría de Igualdad. Entonces, en esto también, dentro de su espacio, de su gente, sufren discriminación, y por supuesto que también tienen un lugar y un espacio. Belén hace rato que veníamos charlando y hablando de eso, así que también va a unirse a este grupo. Bueno, es importante, ¿no? Digo, ¿este espacio se creó hace poco o ya viene de hace mucho tiempo? No, este espacio se creó hace poco, pero bueno, ¿viste? Yo como tengo tantos años acá, entonces como que me eligieron para representar. Está muy bien, digo, una forma de representar un espacio y que se pueda acoplar así con las diferentes direcciones también está muy bien. Totalmente, aparte en conjunto esto, esto todo va a ser en conjunto. Y tener en cuenta a los chicos nuevos como para orientarlo y ayudarlo en lo que se pueda. Sí, de todos modos no. Lo que quiero agregar es que no está elegido al azar, Cisco. Está elegido porque justamente reúne lo que yo considero un montón de condiciones de ser buena persona, buen ser humano, y sobre todo las cosas respetuosas. Y que no es muy fácil de conseguir para un trabajo en conjunto, porque ustedes saben que donde trabajan varias personas siempre hay un choque. Bueno, en este caso, él reúne todas esas condiciones, por eso va a estar en ese lugar. Muy bien, tenés una muy buena reputación, parece. Por lo menos, te dejó allá arriba. Bueno, acá también, junto con Belén, Belén dijo que es la primera reunión, ¿verdad? Pero que van a ser otras y que van a abordar estos mismos temas en diferentes barrios, ¿verdad? Sí, teníamos pensada también otra actividad para el día de mañana, pero se suspendió por condiciones que nos exceden a la organización interna. Pero el 8, que es el jueves de la semana que viene, vamos a estar en la milonga. Los abrazos con una participación especial de la Morocha, que va a ser un seminario. Mujeres tenían que ser también para reivindicar el rol de las mujeres dentro del tango. Muy interesante, abierto a la comunidad en general. Y durante el mes de junio vamos a estar inaugurando un mural en el barrio Balaco, también, para recuperar un poco la historia local. Así que invitamos a la comunidad en general, a mujeres, a hombres, a todos aquellos y todos aquellos que estén interesados en acompañarnos, que se sumen. Y bueno, bienvenidos. Bueno, me encanta. ¿Qué temas principalmente abordaron? Yo sé que por ahí recién arrancaron, pero digo, los primeros temas son los temas más importantes que se van a abordar en esta reunión. En esta reunión empezamos a elaborar el porqué del 3J. Vamos a trabajar un poco los tipos de violencia. Estábamos hablando del porqué, la visibilización, la desnaturalización de las violencias y avanzar un poco a estrategias en torno a las personas que cuidan a otras, para cuidarnos a nosotros mismos y que no genere tanto daño. Y bueno, nada, contentos también y aprovechar también, acompañar lo que decía Roque, que también vamos a tener una presencia en la Feria del Libro con una autora, que bueno, después en la Feria va a estar la grilla y demás, así que no vamos a hacer las importantes, pero que nuestra intención es durante todo este junio, todas las actividades municipales que se hagan tengan anclaje en lo que tiene que ver la lucha contra las violencias y que cada vez que lleguemos a un barrio estaremos referenciados con una organización que sea del barrio, como ahora el movimiento Evita, en Balaco con algunas familias de allí y así ir para tener una realidad territorial, que es lo que venimos trabajando de la gestión, como con los festivales en tu barrio y con toda la política pública que venimos haciendo en torno a eso. Perfecto, bueno, chicas, felicitaciones, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos.